12 metros del final de la cancha, coloca Corpus, Donatan, Rodríguez, para el Punga, Rodríguez, la domina en 44, se para el centro, y sale, entre dos para el castro, centro para el centro, Monsuelio, y un levanto de la tienda, Monsuelio, ¡Gol! 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 Con esto me tengo que levantar adentro, y con todos los árboles con el primera, con los dices bien abiertos, y con la cabeza fría, decidiendo a la versión 1-0, junto a la base del cambio izquierdo, y el 0 Álvarez que salió desesperado para fijarme lo que no pudo, el 34, con el 0, cuando no pasaba nada en Tancatú, dice que la jornada, me gana ser el árbol 0. Aprovechó Monselio, con un toque corto, un balón de dos jugadores que se redujo, y el tribunal, ante el 0, cuando el 24 de Nacional, el partido de la Chaco, al menos el final había buscado con alguno más de afuera, más peligroso, algo más, la posibilidad de una fuente de ventaja, de todas maneras, un paro que lo está haciendo, ¿verdad? La realidad es que aprovechó muy bien Monselio, hizo desechar Luka Moraga, rebotó saciado Martínez, y no fue, le quedó servida a Monselio, que con cortos golpes de pierna, mandó la pelota al fondo del árbol, lo pasaba nada en el país del club Nacional, con el partido de hoy, seguramente ahora, tendrá el atractivo y no para el equipo. Es otro colazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Levanta la pelota el arquero Lucero Álvarez, van tirando sobre la derecha, corre Benguché, cierra Marichal, Marichal para Castro, Castro del Taco, en gran esfuerzo para dejarla en cancha, también Taco de Gigliotti, si termina en goles, un golazo, Monselio, golazo, golazo, golazo de Nacional, golazo de Nacional, que linda jugada, todo estético, todo delicatessen, todo HD, todo en alta definición, Taco de Castro, Taco de Gigliotti, pelota al medio, tiraron para Monselio, que entró a la altura de la media luna, y antes de llegar a la empanada, sacó un latigazo potente, fuerte, para dejarlo parado, al guardameta, Lucero Álvarez, tras recibir de Felipe Carvallo, Nacional a los cuatro minutos, clava el segundo, y empieza lentamente a encauzar el partido, encaminarlo para ganarlo, 2 a 0, topieta de Manolo Monselio, Toto. Un aso de Monselio, notable remate del número 24, recibió de Carvallo después de una linda maniobra entre Castro y Gigliotti, Nacional de esa forma, saca una ventaja de los goles que parece muy difícil de absorber, para hacerlo largo por lo que ha hecho hasta el momento en el partido, y Nacional seguramente va a jugar ahora un poco más tranquilo, y va a tener más espacio, ¿no? Soberbio gol de Monselio, gran jugada colectiva del Club Nacional de Fútbol, señores, a los cuatro minutos, la parte complementaria, como para empezar a inclinar la balanza en su favor. Viva los volantes que rematan de media distancia, notable, Monselio, le pegó de 25 metros, lo dejó parado a Lucero Álvarez, para que Nacional en Paisandú, grite bien fuerte el bolso. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. ¡Respira Cristal!